Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Catalán y te quiero invitar a mi canal para que juntos veamos la forma más correcta, la forma más fácil de poder vender a través de las redes sociales. Compartir con usted algunos conocimientos que serán de vital importancia para empezar a crear estas redes para poder vender a través de internet en diferentes plataformas como lo es Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Así que amigos míos, quédate con nosotros. Vamos a estar constantemente enviándote toda la información al WhatsApp que aparece en pantalla, al más 56 9 9 30 53 9 20 y también a través de nuestro correo lalocatalán arroba gmail punto com. Directamente vamos a comunicarnos contigo, con usted, dama, caballero, señora, señorita, joven, a usted que quiere crecer, que quiere emprender. Vamos a entregarte las herramientas para desarrollar la autogestión para crecer. Vamos a desarrollar estas herramientas indispensables para que tú puedas crecer, puedas seguir emprendiendo y si tienes alguna idea de negocio también puedas desarrollarla. Crear un plan de trabajo paso a paso. Toda esta información te la vamos a entregar directamente. No como en otras páginas que lo único que hacen es no tratar directamente, sino que descargan otro tipo de información que a la final te enredas en eso y no entienden mucho. Esto es totalmente personalizado. Esto es solamente para usted. Directamente con las personas interesadas que quieran emprender, que quieran crecer, que quieran autogestionar sus ventas a través del internet y de las diferentes herramientas que existen hoy por hoy. Así que amigos míos, les dejamos el WhatsApp, les dejamos el correo electrónico para que solicites toda esta información para ti directamente en tu celular, en tu computador, en tu tablet, para que sigamos informándonos directamente y quien les habla también poder entregarles directamente las herramientas necesarias para empezar a crecer, para empezar a planificar una idea de negocio y desarrollarla. ¿Qué te parece? Un gran saludo. Vamos a estar subiendo videos constantemente. Vamos a partir por este capítulo, el capítulo número uno, en el cual hacemos la invitación. Dejamos la invitación abierta para quienes quieran, para quienes quieran emprender, quienes quieran crear una nueva idea de negocio, tal vez buscar cuál es el camino a seguir para poder emprender y crecer a través de internet. Así que amigos míos, les dejamos aquí en la descripción del video. Si estás en YouTube, dale me gusta, síguenos, suscríbete a nuestro canal y comparte. Y si estás en Facebook, si estás en TikTok, si estás en las diferentes plataformas en Instagram, dale me gusta. Así que un gran saludo y un gran abrazo. Su amigo Lalo Catalán. Chau, chau. Gana dinero extra. Vende por internet. Envíanos un mensaje al WhatsApp más 56 9 9 30 53 9 20. Escríbenos. Me interesa. Quiero entrar a la charla. ¿Cómo ganar dinero extra? Agenda tu charla. Entra a la reunión. Vende por internet. Y crece. Súperate porque tienes un gran potencial. Solicita tu charla por videollamada al WhatsApp más 56 9 9 30 53 9 20. La atención es personalizada. Hola, ¿qué tal? Soy Lalo Catalán y hoy vamos a hablar de este gran tema que todos nos preguntamos. ¿Cómo vender en Facebook? En nuestro capítulo número 2. ¿Cómo hacerlo? Vamos a empezar por el nivel más básico, más fácil para que usted comience poco a poco a emprender en esto de las ventas de las redes sociales. Pero hay que comenzar por una de las redes más potentes hoy en día como lo es Facebook. ¿Por qué es potente? Porque sucede que cuando tú creas tu cuenta con tu correo electrónico, creas tu cuenta de Facebook o muchas veces cuando compras un equipo celular móvil, ¿cierto? Viene incluida la aplicación de Facebook, pero nadie te dice nada. Nadie te dice cómo la puedes utilizar para emprender tu negocio. Nadie te explica cómo lo puedes hacer para empezar a llegar a tus clientes, tus verdaderos clientes. Porque tú tienes tu producto, tienes tu producto y la verdad, hoy en día tienes un Facebook que realmente no cumple tus expectativas. Y no llegas donde quieres. Tus productos están estancados. No pueden salir a la venta. Por más que publiques y publiques en tu Facebook, no se puede vender. Pero hay una solución. Te la vamos a contar, te vamos a ayudar y por supuesto te vamos a dar todas las indicaciones. Te vamos a dejar nuestro WhatsApp, más 56993053920. Lalo Catalán te va a echar una mano para que puedas empezar, comenzar tu negocio, tu emprendimiento a través de Facebook. Personalmente, cuando te preparan para vender, siempre te explican o te explicaban eso de romper el hielo. Generalmente una venta en terreno tienes que primero romper el hielo para llegar a tu cliente. Pero entrar en las redes sociales es otro sistema, otro mundo en el cual hay que estar abierto a muchas posibilidades, muchas variantes y por lo tanto es importante que tengas ciertos conocimientos básicos para poder entender esto. En vivo y en directo para ustedes, Lalo Catalán, ya lo saben, se comunican conmigo al WhatsApp que dejamos acá en la descripción y empezamos a trabajar en tu plan de negocios, cómo vender a través de las redes sociales, cómo vender en Facebook, cómo vender por internet, cómo vender en internet. Chau, chau. Nos vemos en el capítulo número 3. ¡Gana dinero extra! ¡Vende por internet! ¡Envíanos un mensaje al WhatsApp! ¡Más 569 930 53 920! ¡Escríbenos! ¡Me interesa! ¡Quiero entrar a la charla! ¡Cómo ganar dinero extra! ¡Agenda tu charla! ¡Entra a la reunión! ¡Vende por internet! ¡Y crece! ¡Supérate! ¡Porque tienes un gran potencial! ¡Solicita tu charla por videollamada al WhatsApp! ¡Más 569 930 53 920! ¡La atención es personalizada! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Por acá el Halo Catalán. Gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro canal de Facebook. Te decimos que tienes que compartir este video porque es importante que la gente, tus amigos, tus conocidos, si aprecias a alguna persona en especial, compartas esta información que te estamos dando para ti y para toda la gente que quiera emprender en un nuevo negocio. Hoy día te vamos a conversar qué es lo que es un marketing, cómo funciona esto del marketing. Mucha gente habla del marketing, el marketing digital, análogo, cuál es el marketing tangible e intangible. Todo este tipo de marketing que en el fondo significa, si fuera el español, sería como el mercado técnico, ¿cierto? El mercado técnica. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que conlleva un marketing? Bueno, para realizar un buen marketing, cuando todos utilizamos la palabra vamos a hacer un marketing para este producto, para vender mi empresa, para vender mi local, mi negocio, mi restaurante, para vender cómo hacerlo para la comida delivery, ¿cierto? Cómo hacerlo para un buen marketing, para tus productos, servicios, eres abogado, eres un paramédico, tienes una panadería, pastelería. Siempre, siempre estamos topando en esto del marketing. Necesitamos un marketing que funcione. Entonces, cuando hablamos de marketing, tenemos que hacer varios pasos. Uno de ellos es hacer un estudio de mercado que está relacionado con esto. O sea, para que sea un buen marketing, tenemos que desarrollar la técnica precisa para llegar al consumidor que usted necesita, ¿cierto? Usted necesita un cliente especial, objetivo. Así que lo primero que hay que hacer es un estudio de las necesidades o un estudio para desarrollar su negocio. Y eso es un estudio de marketing y también desarrollar el marketing y, por supuesto, después poner en marcha el marketing. ¿Ve? Así le vamos contando. Ya estamos en este capítulo y, por supuesto, vamos a tener varios insights más en nuevas charlas que estamos realizando completamente en vivo. Ya lo sabe, se puede contactar con nosotros al WhatsApp más 569-930-53-920. Y te vamos a dar las claves para que puedas vender a través de un buen marketing, a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Así que son las redes más potentes que hoy en día existen en toda Latinoamérica, en toda América, en el mundo. Así que comunícate con nosotros para que concertemos, para que agendemos una charla en donde podamos conversar y puedas sacarte de todas tus dudas y puedas entender bien de cómo vender a través de Internet, cómo poner en marcha un buen marketing para tu producto, para tu servicio. ¿Te parece? Nos vemos. Lalo Catalán, que tengas un excelente día y si aprecias, recuerda que si aprecias a alguna persona en especial y quieras darle las herramientas posibles, también comparte este video y nos contactamos y charlamos en vivo y en directo a través de una videollamada, ya sea por WhatsApp, por Zoom u otra plataforma en donde podamos estar con usted o con más personas al mismo tiempo. ¿Te parece? Nos vemos en una charla virtual con tu amigo Lalo Catalán. Chau, chau. Gana dinero extra, vende por Internet. Envíanos un mensaje al WhatsApp, más 569-930-53-920. Escríbenos, me interesa, quiero entrar a la charla. ¿Cómo ganar dinero extra? Agenda tu charla, entra a la reunión, vende por Internet y crece. ¡Supérate! Porque tienes un gran potencial. Solicita tu charla por videollamada al WhatsApp, más 569-930-53-920. La atención es personalizada. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este capítulo número 4. Hoy vamos a hablar de cómo vender por Twitter. Así que lo primero que vamos a hacer ahora es compartir esta publicación, suscribirte a nuestro canal de YouTube o darle me gusta o también seguirnos a través de las redes sociales tanto como en Facebook, en nuestro canal de YouTube, en Twitter, Instagram y también en todas las plataformas que puedas encontrar ahí de cómo vender por Internet. Y hoy día tenemos la gran pregunta de cómo vender por Twitter o la afirmación, cómo vender por Twitter. Entonces son cosas importantes que tú debes saber que el Twitter está relacionado con YouTube, con Instagram, está relacionado con Facebook. Por lo tanto, es importante realizar una globalización de tu venta de tus productos y servicios para poder interactuar con Twitter. Y así tus seguidores o nuevos seguidores los vas a ir captando poco a poco, medida a medida tú vayas publicando como noticia en tu cuenta de Twitter. Así que ya lo sabes, amigo mío, te vamos a ir explicando paso a paso cómo entrelazar esta información también para que sea noticia la venta de tus productos o servicios en tu cuenta de Twitter y también cumplas ciertos requisitos para que la gente lo encuentre fácilmente y pueda dar con tu negocio en esta red social. Ya lo sabes, amigo, te comunicas con nosotros al WhatsApp más 56993053920. Te vamos a ir contando en una charla virtual paso a paso cómo tienes que ir desarrollando tu negocio a través de las redes sociales y en qué momento te debes encontrar con Twitter para que empieces a informar a nuevos clientes, captar la atención de nuevos clientes a través de fórmulas, métodos que te van a ayudar a potenciar tu marca, a potenciar tu negocio, tu emprendimiento a través de las redes sociales en donde están todas unidas. ¿Qué te parece? Así que nos encontramos en una video llamada al más 56993053920. Ahí nos coordinamos. Es importante saber que si tienes alguna persona o familiar o algún amigo o amiga que tú aprecias mucho, podamos hacer una video llamada a través también de la plataforma de Zoom y podamos conversar y también poder entregarle toda esta información directamente a quienes realmente estén interesados. Nos vemos en otro capítulo más. Lalo Catalan, un abrazo. Chau, chau. Chau. Gana dinero extra. Vende por internet. Envíanos un mensaje al WhatsApp. Más 56993053920. Escríbenos. Me interesa. Quiero entrar a la charla. ¿Cómo ganar dinero extra? Agenda tu charla. Entra a la reunión. Vende por internet. Y crece. Súperate. Porque tienes un gran potencial. Solicita tu charla por videollamada al WhatsApp más 569-930-53-920 La atención es personalizada Hola, ¿qué tal? Por acá Lalo Catalán Sean todos bienvenidos, muy contentos de compartir con ustedes En este capítulo número 5 vamos a hablar de lo que es tangible e intangible Cómo se vende un servicio, cómo se vende un producto Cuál es la diferencia entre tangible e intangible Cómo podemos detectar lo que nosotros estamos ofreciendo ya en cuanto al marketing Que vamos a proyectar para la venta de nuestros productos y servicios Y desarrollar un modelo de publicidad o de venta tangible o intangible No he entendido nada, ¿cierto? Pero sí, no se preocupe, sí, sí Yo creo que va por buen camino porque prontamente usted tiene que hacer una llamada Vamos a tener una videollamada para que se comunique con nosotros Recuerde nuestro WhatsApp más 569-930-53-920 Agenda tu charla para que podamos conversar y puedas entender la mejor forma de vender por internet Hagamos cuenta, antes de seguir conversando Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Dale me gusta y comparte esta información con la gente que tú aprecias Con la gente que tú quieres que aprenda, que quiera hacer su emprendimiento En esto de las redes sociales Y por supuesto desarrollar su potencial a través de su negocio Vamos por parte Entonces le quiero contar que vamos a ver la diferencia entre lo tangible Y lo intangible Si yo acá tengo Aquí en esta mano Tengo aquí una manzana Hagamos cuenta que esta es una manzana Esta es una manzana La pregunta es ¿Se come esta manzana? ¿Sí o no? ¿Se come esta manzana? Bueno, le quiero decir Que eso es una venta intangible Porque lo que usted está viendo es una manzana Que usted no se la va a poder comer Porque usted no puede morder esta manzana a través de la pantalla No lo puede hacer Por lo tanto es intangible Pero si yo estuviera En la puerta de su casa Con toda mi fruta Y yo le coloco a usted la manzana Enfrente suyo Donde usted la pueda tomar Tocar Oler ¿Cierto? Palpar Eso es tangible Esa es una venta tangible Todas las ventas son reales Porque también puede ser una venta real A través de internet Y la venta personal En vivo y en directo Que es tangible Y a través de las redes sociales Por lo tanto pasa a ser una venta intangible Cuando usted recibe Cuando usted vende Un servicio Por ejemplo Usted quiere vender un servicio A través de las redes sociales De un servicio De psicólogo Ya Usted es un psicólogo ¿Cierto? Profesional de la psicología Y está ofreciendo un servicio Para personas que tienen Un problema de estrés A través de las redes sociales Eso es intangible Ya Es totalmente intangible Ya Porque es algo que no se puede tomar Ni beber Ni tocar Entonces es intangible Y todo lo que se pueda tocar Es tangible Ya Yo tal vez hago la venta intangible Por internet ¿Cierto? Pero le llega el producto a su casa Por lo tanto ya pasa a ser de intangible Pasa a ser tangible O sea Se puede tocar Entonces es importante Que empecemos a detectar A profundizar De qué forma nosotros Vamos a vender el producto O servicio Y ver cuáles son las cualidades Tangible Y las cualidades intangible Porque aquí se generan Las dos alternativas Recuerde que a veces Usted está ofreciendo Un producto totalmente tangible A través de las redes sociales Que es intangible Pero eso se lo explicamos En la charla Que vamos a dar Por supuesto con usted Y la gente que quiera Aprender acerca De cómo vender A través de internet Se comunica con nosotros Recuerde el Whatsapp Más 569 930 53 920 Y en esta charla Vamos a dar las claves Para que usted Desarrolle de mejor forma La venta de Su producto tangible O intangible A través del marketing Y todas las redes sociales En la cual usted Quiere desarrollar Su negocio Para su servicio O para sus productos Chao, chao Lalo Catalán Gana dinero extra Vende por internet Envíanos un mensaje Al Whatsapp Más 569 930 53 920 Escríbenos Me interesa Quiero entrar A la charla Cómo ganar dinero extra Agenda tu charla Entra a la reunión Vende por internet Y crece Súperate Porque tienes Un gran potencial Solicita tu charla Por videollamada Al Whatsapp Más 569 930 53 920 La atención Es personalizada Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles Por acá Lalo Catalán Vamos a comenzar Hoy día En el capítulo Número 6 Vamos a hablar De cómo vender Por Instagram Cómo realizar Este tipo de venta Que tiene que ser dinámica Porque muy importante Es lo que te tengo Que decir a continuación Lo primero Tienes que suscribirte A nuestro canal Darle me gusta Y compartir Esta información Con la gente Que más aprecia Con la gente Que tú quieres ayudar A que entienda De la forma Más amigable posible De cómo vender A través de internet A través de las redes sociales Continuando con el tema De cómo vender Por Instagram Te quiero contar Que Instagram Es una plataforma De entretención Una plataforma En donde se publica Mucha noticia Es una plataforma Que está muy muy de moda Y por lo tanto Pero si también Está vinculada A lo que es Facebook Está vinculado también A lo que es YouTube Entonces es importante Saber que Instagram Es una plataforma Que te va a ayudar A vender tus productos Pero hay que hacerlo De la forma correcta De la forma Que puedas llegar A tus potenciales Consumidores Ya sea para tus productos Para tus clientes Para tus servicios ¿Cómo hacerlo? Te vamos a dar Un pequeño tip Y por supuesto Te invitamos A la charla Que estamos realizando Virtualmente A través de Videollamadas Por Whatsapp O también En forma grupal A través de Zoom Te quiero contar Que para vender Un producto O servicio En Instagram Tenemos que darle Una personalidad ¿Cómo darle Esta personalidad Para que tu servicio Sea atrayente? Para que tu producto Sea atrayente A las personas Que les interesa Y también ¿Cuál es el camino Correcto para llegar A esas personas Que están buscando Ese tipo de producto Y de servicio Que usted Quiere ofrecer O que usted Ya está ofreciendo Y la mejor forma De hacerlo Como decíamos Volviendo Recapitulando A través de un estudio De mercado Saber Realmente Cuál es la necesidad De las personas Hacer un estudio De tus potenciales clientes En tus conocidos En la gente Que te rodea En tu entorno O tal vez Una adecuada publicación En diferentes redes sociales Y potenciarla Con tu red De Instagram Así que ¿Qué te parece? Nos juntamos entonces En una videollamada Para poder aclarar Todos estos puntos Y ayudarte A vender A través De internet Con esta gran herramienta Como lo es Y tan potente Como Instagram Amigos míos Ya lo sabes Dale me gusta Comunícate con nosotros Al Whatsapp Más 56 9 930 53 920 Un gran abrazo Nos vemos En otro capítulo más Chau chau Gana dinero extra Vende por internet Envíanos un mensaje Al Whatsapp Más 56 9 930 53 920 Escríbenos Me interesa Quiero entrar A la charla Como ganar dinero extra Agenda tu charla Entra a la reunión Vende por internet Y crece Súperate Porque tienes Un gran potencial Solicita tu charla Por video Llamada Al Whatsapp Más 56 9 930 53 920 La atención Es personalizada Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos En el capítulo Número 7 De cómo vender En internet Cómo hacerlo Por YouTube Mucha gente Publica En YouTube Horas y horas Y horas De transmisiones Que realiza Hay una forma Que se gana dinero Obviamente Publicando tus videos Y que sobrepasando Las 10.000 reproducciones Ya comienza a generar Algunos ingresos Pero tú Quieres desarrollar Otro tipo de ventas Tienes tal vez Algún producto Que ofrecer Tienes algún servicio Que ofrecer Vamos a ver La forma correcta De hacerlo Se puede decir Uniendo Lo que es Facebook YouTube Instagram Y Twitter Que son las redes Que más Venden En conjunto Por eso Es importante Saber De qué forma Habría que crear El canal De YouTube Que esté relacionado Con tu página De Facebook Hablo de tu Fanpage Ya De No de tu Facebook personal Que a veces Tu Facebook personal Tú publicas Cómo te sientes Lo que estás viviendo Día a día Pero si tu negocio Creas un fanpage Dentro de tu Facebook Que eso te lo explicamos En la charla Que te podamos dar Por supuesto Vía Zoom O vía WhatsApp A través de una videollamada Entonces Ahí te vamos a ir Explicando paso a paso Cómo entrelazar La venta a través De Facebook Y YouTube A través de Instagram Y Twitter Así que amigos míos Les puedo decir Sí que YouTube Es una plataforma Que hoy en día Está Muy parecida A lo que es El muro De Facebook En donde también Puedes publicar Diferentes noticias De tus productos De cómo estás Desarrollando La venta También de tu servicio Así que Hoy en día YouTube Cuenta con muchas herramientas Que son muy importantes Para que tú puedas Desarrollar Tu venta A través De esta plataforma Que es muy potente A través de los videos Que son tan importantes Para desarrollar La venta De tus productos Y tus servicios Y te vamos a dar En la charla Que tenemos A través de la videollamada Todos los tips Que necesitas Para que tu canal También sea visible A las personas Que realmente Están interesadas O que puedas dar Con estas personas Que les interese Tu producto Y tu servicio ¿Qué te parece? ¿Cómo vender por internet? Comunícate con nosotros A nuestro WhatsApp Más 569 930 53 920 Y recuerda Que esta charla Puede ser personalizada O grupal A través de una videollamada Por WhatsApp O por Vía Zoom Nos vemos En el próximo capítulo De cómo vender Por internet Chao, chao Gana dinero extra Vende por internet Envíanos un mensaje Al WhatsApp Más 569 930 53 920 Escríbenos Me interesa Quiero entrar A la charla ¿Cómo ganar dinero extra? Agenda tu charla Entra a la reunión Vende por internet Y crece Súperate Porque tienes Un gran potencial Solicita tu charla Por videollamada Al WhatsApp Más 569 930 53 920 La atención Es personalizada Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles Estamos en el capítulo Número 8 De cómo vender Por internet Tu amigo Lalo Catalán Te mandamos un gran saludo Antes de continuar Con la charla de hoy De dale Comparte Me gusta Suscríbete A nuestro canal De YouTube Y las redes sociales Compartir esta información Con la gente Que realmente Aprecias Así que Acuérdate De nuestro celular WhatsApp Para que tengamos Una charla Por videollamada Por WhatsApp O por Una sesión De Zoom Donde Existan más Personas Más Más gente Unidas A esta charla Lo puedes hacer Más 569 930 53 920 ¿Cuál es la diferencia Entre publicidad O propaganda? Recuerden que la publicidad Busca vender productos Y servicios Y la propaganda Busca conseguir Adeptos de una idea Ya sea a través de las redes sociales En forma análoga En vivo e indirecto Son las distintas maneras De vender Tanto como con publicidad Y propaganda Son diferentes formas Recuerden Publicidad Es aquello que busca Vender productos Tangibles e intangibles Y la propaganda Consigue adeptos De una idea Suscribirse A algún tipo De idea De alguna Plataforma De Fanáticos De Ya Eso es lo que busca La propaganda Bueno Para que lo entiendan Mejor La publicidad Vende un producto Como una bebida Por ejemplo ¿Cierto? Y la propaganda Busca Conseguir Personas que sigan Digamos A un jugador Famoso de fútbol Eso es Entonces Ahí está La diferencia Entre publicidad Y propaganda ¿Cuándo Comienza Esto A tener Resultado? Cuando se une La publicidad Y la propaganda Yo lo explico En un tip Muy cortito Lo demás Se lo explicamos En la charla Por ejemplo Usted va a vender Usted está fabricando Tazones Con diferentes diseños ¿Cierto? Pero el tazón Requiere de la materia Prima La loza De donde la trae Tal vez Si usted conversara ¿Cierto? O hace una charla O llega a un acuerdo A un negocio Un acuerdo Monetario Económico Con la empresa Que a usted Lo provee Del tazón Que viene en blanco Antes de que usted Le imprima su diseño ¿Cierto? Una marca X Por lo tanto Llega un acuerdo Que usted le va A vender Va a comprar Usted Ellos van a ser Su proveedor Ellos Ellos le van a Suministrar Los tazones Que vienen en blanco Y usted Los va a imprimir Con diferentes diseños ¿Cierto? Usted va a estar vendiendo Su tazón Con diferentes diseños A través de las redes sociales Pero ¿De dónde viene ese tazón? Es posible que usted llegue A un acuerdo Porque usted le puede Hacer propaganda Propaganda A esta empresa Porque directamente La empresa No está vendiendo El tazón Al público Solamente usted Está colocando de fondo Tal vez una marca Un sello de agua En la transmisión En los videos En los afiches En todo el marketing Que usted genera En sus redes sociales Entonces Por eso es importante Entrelazar este tipo De publicidad Y propaganda Así funciona Tal vez usted se coloca Usted está en una cruzada ¿Cierto? Por Ayudar A alguna institución Ayudar a alguna Fundación Y tal vez Usted se coloca Alguna polera En donde lleve Un logo En donde está En donde no habla Usted De ese tema Pero si ya Solo el hecho De colocarse Esa polera Es una propaganda En apoyo A un concepto A una idea Ahora si nos estamos Entendiendo ¿Cierto? Es la idea Que poco a poco Vamos desarrollando A través de las Plataformas digitales Así que te invitamos A una charla Presencial En vivo Y en directo A través de De nuestro De nuestro Whatsapp Más 56 9 930 53 920 O a través De Zoom Ahí nos comunican Con un link Que nos enviemos En el mismo Whatsapp Amigos míos Nos vemos En otro capítulo Más De cómo vender Por internet Un abrazo Chao Chao Gana dinero extra Vende por internet Envíanos un mensaje Al Whatsapp Más 56 9 930 53 920 Escríbenos Me interesa Quiero entrar A la charla Cómo ganar Dinero extra Agenda tu charla Entra a la reunión Vende por internet Y crece Supérate Porque tienes Un gran potencial Solicita tu charla Por videollamada Al Whatsapp Más 56 9 930 53 920 La atención La atención Es personalizada Hola hola Que tal Por acá Lalo Catalán Ya en el capítulo Número 9 De cómo vender Por internet Hoy vamos a tocar El tema Técnicas de diseño Pero antes Suscríbete A nuestro canal Dale me gusta Comparte Las veces que más puedas Sobre todo Para tus amigos La gente que tú Aprecias Que quieren vender Por internet Esta es una buena herramienta Una buena charla Que estamos realizando A través de Whatsapp De una videollamada O grupal Una videollamada Por Whatsapp En grupo O tal vez por Una vía como Los Zoom U otras plataformas Que a ti te acomoden Así que vamos a comenzar Con las técnicas de diseño Existen diferentes formas De vender Es importante Tener un diseño Adecuado Para tus plataformas Para tus publicaciones Los flyers Cierto Digitales De cómo realizar El tema Del marketing digital Por eso es importante Tener una técnica De diseño Adecuada Para su producto Para su servicio Recuerde que No son todas iguales Usted ofrece un producto Que es especial Que es suyo Un servicio totalmente Personalizado Por lo tanto Hay que buscar La forma correcta De ofrecer Su producto O servicio O sea Es importante El tipo de diseño Ya sea Digital o análogo Porque también se realiza Un diseño análogo A través de la fotografía A través de un video Y a través de otras herramientas Que pueden ser utilizadas Fácilmente Cierto Y a un costo bajísimo Para que usted pueda desarrollar Su venta A través de las redes sociales Y eso te lo explicamos Obviamente a través De la charla Que te vamos a dar Recuerda nuestro Whatsapp Más 569 930 53 920 Más 569 930 53 920 Tú consideras Que has perdido El tiempo Buscando Fórmulas A través De la internet Y a la final No te ayudan En nada Qué mejor Que ahora te damos Una charla Totalmente Personalizada Para que comiences A vender Por internet Tus productos Tus servicios Y para que tus clientes Necesiten De ti Durante Mucho tiempo De eso se trata De vender Por internet Un abrazo Chao Chao Gana dinero extra Vende por internet Envíanos un mensaje Al Whatsapp Más 569 930 53 920 Escríbenos Me interesa Quiero entrar A la charla Cómo ganar dinero extra Agenda tu charla Entra a la reunión Vende por internet Y crece Súperate Porque tienes Un gran potencial Solicita tu charla Por videollamada Al Whatsapp Más 569 930 53 920 La atención Es personalizada Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles Por acá Lalo Catalán Un gran abrazo A toda la gente Que nos está viendo En diferentes lugares De Chile Y el mundo Todo Latinoamérica Un gran saludo Para ustedes ¿Cómo vender por internet? Estamos ya en el capítulo Número 10 Te quiero contar Que es importante Este capítulo Porque con esto Podemos Crear La forma Precisa De poder Llegar con tu producto A diferentes lugares En tu sector En tu ciudad O tal vez En el mundo entero ¿Cierto? Con esto estamos dando Los primeros pasos Para que tu emprendimiento Comience a vender Por internet Ya sea producto O servicio Cómo crear una marca Pero antes Suscríbete a nuestro canal Dale me gusta Comparte con la gente Que más aprecia Que más quieres Para que tengan este conocimiento Y por supuesto Tengamos una charla En vivo Y en directo A través De una video Llamada Grupal O personal Por Whatsapp O por Zoom Así que te comunicas Con nosotros Al Whatsapp Más 56 9 930 53 920 Te contamos Cómo crear una marca Porque es importante Tener una marca La marca puede ser Una letra Puede ser una palabra Un texto Puede ser un objeto Un color Tantas cosas Puede ser una marca Lo importante Es que cuando tú Creas una marca Tal como su nombre Lo indica Crear Crear significa Que tienes que Registrar esa marca Tienes que patentar Esa marca Porque si tú Creas una empresa Tienes un producto O un servicio O vas a vender Diferentes productos Y le colocas Por decir Minimarket La unión Correcto Pero Tú Publicas En otro Facebook Ves que en otro Facebook Alguien ya publicó Minimarket La unión Y ya eso A ti te crea Conflictos Porque no puedes Vender tu producto Adecuadamente Se te pierden Los clientes Se equivocan Al buscarte Entonces Eso produce Un problema Entonces Una de las formas Tienes que hacer Un estudio En marketing Para saber Un estudio De mercado Cuáles son los nombres Que ya están Para que no cometas El error De Crear una marca Que ya existe Que lamentablemente A ti no te conviene Porque vas a ofrecer Productos nuevos Por eso es importante Cuando creas una marca Averiguar Acerca de todas Las plataformas sociales Que existen Averiguar Si realmente Está esa marca Para que a ti No te cause problema Porque hay muchas marcas Que están Muchas La mayoría Están registradas Por lo tanto Cuando ya tú creas Una marca Que no está En ninguna parte Es importante Que cumplas Todas las normativas Legales Para que la registres La patente Y puedas desarrollarte Infinitamente En las redes sociales ¿Qué te parece? Más tips Y más charla De este tema Te la damos En vivo Indirecto A través de una Videollamada Nuestro Whatsapp Más 569 930 53 920 Vamos a seguir Conversando Vamos a seguir Entregando información A través de nuestro canal Así que un abrazo Suscríbete Y comparte con la gente Que quieres ayudarle A emprender A la gente Que tiene potencial A usted mismo A usted misma Señorita Caballero Dama Señor Usted que quiere Triunfar Y que usted En el futuro Quiere tener Una solvencia económica Es momento De que ya comience A vender Por internet Comience a pensar Cómo desarrollar Su negocio A través de un Marketing digital A través de una Plataforma virtual Como lo es Youtube Entrelazado con Facebook Instagram Y Twitter Así que amigos míos Un gran abrazo Lalo Catalán Les deseo lo mejor Y nos vemos En otro capítulo más De cómo vender Por internet Chao chao Gana dinero extra Vende por internet Envíanos un mensaje Al whatsapp Más 569 930 53 920 Escríbenos Me interesa Quiero entrar A la charla Cómo ganar dinero extra Agenda tu charla Entra a la reunión Vende por internet Y crece Súperate Porque tienes Un gran potencial Solicita tu charla Por videollamada Al whatsapp Más 569 930 53 920 La atención es Personalizada Súperate Súperate Valde por internet Vende por internet Súperate Envijos Envijos Al WH Gracias. 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 Gracias.